Espera un poco, vamos a empezar. Gracias. Entre este sonido aquí y este sonido siguiente, hay un espacio silente, un breve compás de espera donde reverbera el eco como si el eco estuviera recostado en el presente, entretenido en su trama. El silencio se derrama por estas cuatro paredes, el tiempo extiende sus redes y nosotros vamos dentro, llevando el centro del centro sediento de luz, de filo, con el corazón en vilo, como va el polen al viento, como en la aguja va el hilo, libres del juicio y su peso, libres de gracia y de estilo, como quien va a un primer beso, flotando en el más rotundo ahora mismo y aquí. Así, así, flota un colibrí, a cien aleteos por segundo. Buenas noches, Costa Rica y el mundo. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma, parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar, que se abre camino hacia ti, cruzando las estaciones, las constelaciones, los momentos. Digo que esta vida es llevaderas solo porque sientes tú lo que yo siento. Donde tú estás, yo tengo el norte, y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma, parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar, que se abre camino hacia ti, cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Digo que esta vida es llevaderas solo porque sientes tú lo que yo siento. Donde tú estás, yo tengo el norte, y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. Donde tú estás, yo tengo el norte, y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. No hay nada como tu amor, como medio de transporte. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, allá donde sea que estén. Bien, nosotros estamos aquí en el Teatro Melico Salazar de San José, Costa Rica, que ustedes ven a mis espaldas. Voy a dejar esto un momento. La guitarra. Me gustaría tener un... Esto que están viendo a mis espaldas es el Teatro Melico Salazar de San José, Costa Rica. A esta hora exactamente, tendríamos que estar empezando el concierto. Las entradas estaban vendidas ya hace mucho tiempo, se habían agotado en una hora para este concierto de hoy, y en unas pocas horas para el concierto de mañana. Teníamos dos funciones llenas, pero por razones que ustedes se imaginarán, hemos tenido que posponer el concierto para el mes de agosto o de septiembre. Le vamos a dar la fecha próximamente. Pero como teníamos tantas ganas de tocar, decidimos venir al teatro con todo el equipo, montar el equipo completo del concierto, y hacer este concierto a puertas cerradas, de cualquier manera, para darnos el gusto de estar tocando aquí para ustedes. Hace un poco de calor en Costa Rica, así que yo me voy a quitar la chaqueta, con su permiso. Me dicen que hay mucha gente conectada, y nosotros, qué emoción, la verdad. Hay una mezcla de emociones, la verdad. Por un lado la tristeza de haber tenido que cancelar, y por otro lado la sensación de que es lo que teníamos que hacer, de que a pesar de que la prohibición de hacer conciertos en Costa Rica abarcaba solo conciertos muy grandes y no teatros de las dimensiones en las que íbamos a tocar hoy de noche, no nos parecía bien a nosotros ir contra la sensación de que era, de alguna manera, poner en riesgo a los invitados al concierto. Queremos cuidarlos mediante esta distancia virtual que estamos poniendo entre ustedes y nosotros, y entre ustedes y ustedes, porque con un teatro lleno es más complicado todavía, pero también darnos la alegría de ir cantando. Yo, no, este no es el concierto que íbamos a hacer hoy de noche, es un concierto en el cual ustedes también van a poder participar pidiendo canciones, y le voy a pedir a Preser, nuestro Master and Commander, nuestro manager y el director de este barco, vení de sí, hola Preser, vení de sí, así que estoy yo aquí solo, que diga hola Preser desde ahí, le voy a pedir que me vaya pasando muy bien. Uy, hay un montón de gente que ya ha pedido canciones, Entonces, yo, bueno, muy bien, vamos a empezar por orden. Hice a Arisa Satar, que pide telefonía y causa y efecto. ¿De dónde es? ¿Lo tienes ahí? Bueno, después los... Voy a pedir telefonía, vamos a tocar telefonía. Empezar con esto. Digan de dónde son cuando hagan el pedido, que es importante, eso es bonito. Que viva la telefonía en todas sus variantes, pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante, Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación en las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Realmente le quiero agradecer a las telecomunicaciones que están permitiéndonos realmente hoy estar en contacto y sacarme a mí un poco las ganas de tocar. No es lo mismo sin toda la gente atrás. Pero algo es algo. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro Benditas servilletas de los bares Que han guardado idénticos suspiros Desde el cantar de los cantares Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías Noches en vela, nombres en clave Cuántos secretos, versos galantes Mil confesiones delirantes Y pasan milenios Cambian los nombres de los amantes Cambia el atuendo Pero el mensaje sigue siendo Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías Muy bien, aquí desde el Teatro Melico Salazar De San José de Costa Rica Haciendo este concierto virtual En vez del concierto real Que tendría que estar tomando lugar en este momento Yo quiero, antes de seguir adelante Quiero especialmente agradecer a la producción De aquí de Costa Rica A Flor Carreras y a Cecilia Echevarría Y todo el equipo de Interamericana de Producciones Que, como ustedes comprenderán A nadie nos pone contentos Susprender un concierto Es decir, es de las experiencias más Frustrantes que uno puede tener Y todo el equipo de Interamericana de Producciones Han estado todo el día ayudándonos Primero a tomar la decisión La hemos tomado entre todos Y luego a tratar de subsanar ese problema Mediante esta aparición en vivo Así que muchas gracias a Flor y a Cecilia Y a todo el equipo de Interamericana Yo voy a seguir viendo un poquito Alejandra Licano ¿Sabes dónde es Alejandra Licano? Pide una canción Me trajo hasta aquí Y hace mucho que no la toco Pero como esto se trata un poco De hacer cosas imprevistas La voy a tocar Varias primaveras atrás El viento cambió Y una canción Me trajo hasta aquí No fue más que un pulso sutil Que luego creció Una canción Me trajo hasta aquí Antes, antes En aquel otro mundo distante En tiempos de otro cantar Lejos, lejos Con la mirada en otros espejos Sin darme cuenta Un día eche anda Con el entusiasmo infantil Que dura hasta hoy Una canción Me trajo hasta aquí Fui dejando versos detrás Renglón a renglón Una canción Me trajo hasta aquí Antes, antes En aquel otro mundo distante En tiempos de otro cantar Lejos, lejos Lejos, lejos Con la mirada en otros espejos Sin darme cuenta Un día eche a andar La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra A ver, para pasarme un poquito. Muy bien, la vida es más compleja de lo que parece. Muy bien. Karen de Costa Rica pide, la vida es más compleja de lo que parece. Y la vamos a tocar. Era el regalo de su cumpleaños. Me dicen que este concierto era el regalo de su cumpleaños. Que los cumpla muy feliz, Karen. Y sentimos mucho. Pero bueno, esta canción va dedicada para vos. Así que la vida es más compleja de lo que parece. El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces la vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuanto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. Y sí, la vida es más compleja de lo que parece también desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, se encuentra uno haciendo, estamos aquí, les cuento de vuelta, en el Teatro Melico Salazar de San José, Costa Rica, que en este momento debería estar lleno de gente, pero que estamos haciendo el concierto igual de manera virtual para no poner en riesgo la salud de nuestro público. Y aquí atrás mío están trayendo parte de la escenografía porque realmente estábamos aquí, teníamos todo montado para hacer el concierto y están disponiendo la escenografía parte del equipo. Yo quiero mandar un saludo en sonido al productor de mis últimos discos, es un privilegio ir de gira con él, con Carlos Campi Campón, en sonido, decí hola, que vení Campi aquí, que esto, por una vez que puede salir y aparecer, visto, Carlos Campi Campón, en sonido, atrás han aparecido Mónica y Flamen, vengan, díganos a sus familias dispersas por el mundo, Flamen y Mónica Merino, todo el equipo son los ninjas que mueven la escenografía, atrás están las luces, Andrés Conesa, ahí lo vi atrás, vení Andrés, decí hola, así un poquitito, desde Calanda, Aragón. Hola, ¿no? Está Presel, a Presel ya lo vieron aparecer, y quiero saludar también a todo el equipo de Interamericana que están atrás de las cámaras, muchas gracias, que están haciendo la transmisión, muchas gracias por la ayuda. Y, ¿qué más? A ver, ah, polvo de estrellas. Voy a probar la otra guitarra, Flamen, si me pasás la española. Voy a, polvo de estrellas, ¿por qué vamos a tocar polvo de estrellas? Desde Crismar Celedón, desde Nicaragua nos pide polvo de estrellas, y para mí es una alegría, para mí es una alegría tocar polvo de estrellas. Entonces, hoy, en los últimos dos conciertos que hicimos en Bogotá, la tocamos la canción como homenaje a Ernesto Cardenal, que nos dejara hace muy poquito tiempo, desde Nicaragua, muy cerca de aquí, donde estamos aquí. El gran poeta Ernesto Cardenal nos, nos, se fue de paseo a llevar su cántico cósmico por el resto del cosmos. Y yo quiero cantar esta canción que se llama Polvo de Estrellas, que está basada en un verso del maravilloso libro Cántico Cósmico, que a mí en mi disco Eco, por ejemplo, me influyó muchísimo. Ese, el cántico cósmico del Cardenal. Salud, maestro. Saluda a todos en sus casas. Rindo con ustedes. Un saludo a Nicaragua, desde aquí, bien cerquita. Vale, una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, vale. Vale, una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale, una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, vale. Vale, una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional, un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale, una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, vale. Vale, una vida loca y un sol, una vida loca y un sol, vale. Vale, una vida loca y un sol, 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 vale. Muy bien. ¿Cómo se escucha? ¿Campi? ¿Está saliendo todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Cuando me alejo, digo, ya quedo solo con la guitarra de ahí. Poco más lejos del micro. Muy bien. ¿Qué opinan nuestros amigos del espacio exterior que están escuchando? Pueden contarnos qué les parece el sonido. Hay mucha gente conectada. Eduardo Medrano, de Querétaro, pide Noctiluca. Muy bien, Eduardo Medrano. Vamos a tocar Noctiluca, para lo cual yo voy a pedir la otra guitarra, mi Gibson, maravillosa, que me acompaña a todos lados. ¿Está bien la imagen, todo bien y todo? ¿Sí? Noctiluca es una canción que habla de... La Noctiluca es un protosuario dinoflagelado, es un tipo, es una especie de ameba luminosa que emite una luz, y en algunas noches del cono sur de mi país, de Uruguay, yo soy de Montevideo, de Uruguay, y paso mucho tiempo en el este de mi país, en algunas noches del verano, en el Atlántico uruguayo, todo el mar queda fosforescente por las Noctilucas. Y me pasó a mí una noche en el Cabo Poloño, y no se me olvidó nunca, y esta canción habla de ese momento en que yo estaba muy perdido en un momento de oscuridad en mi vida, y vi la playa con las Noctilucas fosforecer, y me pareció que eso anunciaba algo, y bueno, eso que anunciaba pasó poco tiempo después, nació mi hijo, mi segundo hijo, Luca, y esta canción habla de ese momento y de esa sensación, Noctiluca. Hace mucho que no la toco en vivo, así que de alguna manera me alegro de que la hayan pedido desde Querétaro. ¿Cómo era el nombre de quien era pedido de Querétaro? ¿Lo tenías por ahí? Bueno, ahora lo buscamos. Noctiluca. 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 Certeza caduca y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía. Supe, sin entenderlo, de tu alegría anticipada, un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla, noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía. Supe, sin entenderlo, de tu alegría anticipada, un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla, noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. ¿Qué bonito que suena, no? ¿Qué tal suena? ¿Y todo bien? Muy bien, a ver, tenemos más pedidos aquí. Estamos aquí en el Teatro Melico Salazar en San José de Costa Rica, sacándonos las ganas de tocar para este teatro. ¿Podemos iluminarlo un poquitito, Andrés? Las ganas de tocar para esta platea que tendría que estar llena en este momento, pero que por razones de fuerza viral mayor hemos tenido que posponer el concierto. Así que como tenemos muchas ganas de tocar, teníamos todo el equipo montado. Estamos aquí cantando para ustedes y escuchando que Cecilia Echevarría de Costa Rica pide Me Haces Bien. Muy bien, muy bien, pues, cantemos Me Haces Bien para Cecilia Echevarría de Costa Rica. Será algo de la producción de los nombres, por favor. Sí, que estaban ahí. Muy bien. Claro, coincide con el nombre de Cecilia Echevarría de la productora interamericana de producciones. Así que, para las amigas, Flor Carreras y Cecilia de aquí de Costa Rica, Me Haces Bien. Acuérdense de lavarse las manos bien, siempre. Importante. Los próximos conciertos los hacemos con público. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se lleva el marido, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Aquí, solito en el Teatro Melico Salazar, donde tendría que estar la gente en la platea, pero estamos haciendo el concierto a pesar de eso, no queremos que el coronavirus nos quite las ganas de cantar. Así que brindo por ustedes que están viendo esto de sus casas. Y hay más pedidos, ¿sí? De Costa Rica, muy bien. Me está trayendo Preser. Tatiana Ramírez de Costa Rica pide asilo. Así que vamos a tocarla. La canción asilo. Dame una noche de asilo. En tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos. Ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego. Cuando amanezca yo, pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en ruido. Dame una noche de asilo. 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 Dame un remanso y yo te daré lo que tengo. Este amor que no me explicó Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes como si fuera algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida Me deje siempre intranquilo Prefiero lamer después mis heridas A que tu amor pierda filo Dame una noche de asilo 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 Hoy de mañana cuando me desperté Y empezamos a darnos cuenta De que no se iba a poder hacer el concierto De que era una imprudencia No sabía cómo quitarme la tristeza Es muy raro suspender un concierto Y me puse Me puse a escribir desde la cama Muy temprano a las 7 de la mañana Me puse a escribir unos versos En un principio No sabíamos si todavía no estaba seguro Si no se podía hacer Entonces empezaron siendo como una especie de consejos Para el público que hubiera venido al concierto Para que el público buscara una manera Y todos en general de mostrar afecto Y eso es muy importante en este momento Una manera de mostrar afecto Sin que ese afecto en la calle Por ejemplo, involucre el contacto físico El virus que está alterando Todo el funcionamiento del mundo en este momento Y que tiene a nuestra especie en jaque Se evita Es decir, la única manera de que se evita Es evitando el contagio El contacto directo entre las personas Entonces no solo hay que lavarse mucho las manos Que es lo más importante Si no Y si uno tiene síntomas Tiene que rápidamente Llamar por teléfono O consultar de la manera que esté dispuesta En su país Pero además de todo Durante unas semanas Vamos a tener que cambiar los hábitos Nuestros hábitos de contacto No hay nada que nos guste más Que llegar y ver un amigo Y darle un abrazo Darle un beso Darle la mano Cuando estábamos viniendo en el avión Para aquí a Costa Rica Recibimos el primer mensaje de ese tipo Nos decían Flor y Cecilia De Interamericana Producción Nos decían Los vamos a buscar al aeropuerto No nos conocemos Nos vamos a conocer en el aeropuerto Pero perdonen que no les demos un abrazo O que no les demos un beso Porque queremos cumplir un protocolo sanitario Y ahí me di cuenta De que nuestras costumbres Van a tener que cambiar durante estas semanas Y no besar a la otra persona O no darle la mano O no darle un abrazo No implica no querer a la otra persona Hay muchas maneras de manifestar amor En este momento Y tendremos que cambiarlas durante un tiempo No dejar de manifestar amor Pero buscar otra manera Abrazar a la otra persona Con el alma En vez de con la mano Y escribí esta letra Que les voy a leer En principio la letra antes de cantarla La llama codo con codo De una manera Intentando derivar el salido El saludo hacia Hacia el codo En vez de la mano Que es la parte por la que se contagia El virus junto con la cara Ya volverán los abrazos Los besos dados con calma Si te encuentras un amigo Salúdalo con el alma Sonríe Tírale un beso Desde lejos Sé cercano No se toca el corazón Solamente con la mano La paranoia y el miedo No son Ni serán el modo De ésta saldremos juntos Poniendo codo Con codo Mira a la gente a los ojos Demuéstrale que te importa Mantén a distancias largas Tu amor De distancias cortas Si puedes No te preocupes Con ocuparte Ya alcanza Y deja que sea el amor El que incline la balanza La paranoia y el miedo No son Ni serán el modo De ésta Saldremos juntos Poniendo codo Con codo Voy a intentar cantarla Para ustedes Aunque no sé si me acuerdo Muy bien La música Porque te digo Tiene unas horas la canción Y no la he tocado nunca Realmente en vivo ¿No? Voy a necesitar algo Para elevarlo un poquito Para si podemos poner Una mesita O algo así Mientras yo voy Practicando los acordes A ver si me acuerdo Un poquito Más bajito nomás Una mesita nomás Porque eso va a tapar la cámara ¿Sí? Ok Ya volverán los abrazos Los besos Dados con calma Si te encuentras un amigo Salúdalo con el alma Sonríe Tírale un beso Desde lejos Sé cercano No se toca el corazón Solamente con la mano La paranoia y el miedo No son Ni serán el modo De ésta Saldremos juntos Poniendo codo Con codo Mira a la gente A los ojos Demuéstrale Que te importa Mantén a distancias largas Tu amor De distancias cortas Si puedes Si puedes No te preocupes Con ocuparte Ya alcanza Y dejar Que sea el amor El que incline la balanza La paranoia La paranoia y el miedo No son Ni serán el modo De ésta Saldremos juntos Poniendo codo Poniendo codo Con codo De ésta Saldremos juntos Poniendo codo Con codo Esta era Codo con codo Es una canción nueva Que tiene No ha cumplido todavía un día Tiene menos de un día Es recién nacida Y este Y me voy a pedir Puedo pedir yo un favor Para cantar algo Por mi cuenta Quiero cantar Estamos en Costa Rica No te lleves eso Porque justo Estamos en Costa Rica Y quiero cantar una canción Del gran maestro Walter Ferguson Going to Bocas Honremos al Calipso La música De la costa De Limón De Cahuita Que llega hasta Panamá Y hasta Nicaragua Por arriba Y que tiene exponentes Como el grandísimo El centenario Nuestro gran maestro Queridísimo maestro Walter Ferguson Voy a cantar esta canción Que se llama Going to Bocas Then the young girl Claimed that she do not want me no more Then I noticed She started to dodge me things Out the door She said she wants me to She said she's going to a foreign land She going to kill the Calypso Going to buy a pass Packing up me things I'm going to Bocas Believe me say the young girl I'll declare that she do not want me no more I discover she's going to do not want me no more I discover she started to dodge me things out the door She said she wants me to understand She will not support a Calypso I'm going to buy a pass Going to buy a pass Going to buy a pass Packing up me things I'm going to Bocas I say I'm going to buy a pass Packing up me things I'm going to Bocas Believe me say the young girl Claim that she do not want me no more She tells her friend She tells her friend Them segundo to bloody poor And when she wants to get the money She only live in a misery Going to buy a pass Packing up me things I'm going to Bocas I say I'm going to buy a pass Packing up me things I'm going to Bocas Del toro I say I'm going to buy a pass Packing up me things I'm going to Bocas Del gran maestro Walter Ferguson Aquí en su tierra maestro Vaya este saludo Hasta limón, hasta cagüita Ha cumplido los 100 años el maestro Así que este abrazo Este homenaje Más pedidos que me trae Presser Aquí Estamos aquí en el Teatro Melico Salazar En San José de Costa Rica Este teatro a esta altura Debía estar con ustedes sentados ahí Pero yo me alegra también Que estén en sus casas viéndolo Y que podamos hacer esto de cualquier manera Y voy a levantar esta copa Y voy a brindar con ustedes Salud Salud En el sentido más amplio de la palabra Salud Me voy a pedir un roncito más Después este ya Que Este Dulcinea Salas pide la edad del cielo Desde Bolivia Un abrazo para Bolivia Y aquí La edad del cielo La podemos hacer con Con Villa y todo Tenemos algunos elementos De nuestra escenografía Del concierto Que las vamos a usar Si quieres bajar la luz de arriba ¿Tienes los efectos de la voz también? No somos más Que una gota de luz Una estrella fugaz Una chispa tan solo en la edad del cielo No somos lo que quisiéramos ser Solo un breve latir En un silencio antiguo con la edad del cielo Calma Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad Que la edad del cielo No somos más Que un puñado de mar Una broma de Dios Un capricho del sol Del jardín Del cielo Y no damos pie Entre tanto Tic Tac Entre tanto Big Bang Solo un grano de sal En el mar del cielo Calma Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad Que la edad del cielo 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 Muy bien, aquí andamos En el Melico Salazar de Costa Rica San José Tocando para ustedes en directo A prueba de contagios Ah, mira Corací Arbo de Paraguay Un saludo para Paraguay Pide Salva Pantallas Y la vamos a cantar También, cómo no Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río Vamos al mar, vamos a dar cuerda Antiguas vitrolas Vamos pedaleando contra el viento Tengo una canción para mostrarte Tal vez cuando vaya Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salvapantallas Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones Músicas y versos que brotaban Desde tantos rincones Vamos al mar, vamos a dar guerra Con cuatro guitarras Vamos pedaleando contra el tiempo Soltando amarras Brindo por las veces que perdimos Las mismas batallas Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salvapantallas Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salvapantallas De mi salvapantallas ¿Qué otros países hay por ahí que quieran pedir? ¿Hay alguna de Chile? Quería mandar un saludo. Ah, Carito desde Perú, pide silencio. Fíjate Chile, a ver si... Silencio. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante. De silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera, entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente, detente. Silencio. 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 Bésame ahora, antes que diga algo completamente inadecuado No hay que desperdiciar una buena obsesión, ocasión de quedarse callado Silencio Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante No, no encuentro nada más valioso que darles, nada más elegante que este instante De silencio Es más lindo el silencio compartido con todo el mundo Estamos aquí en el Melico Salazar de Costa Rica Con el teatro vacío, infelizmente Porque no se pudo hacer el concierto, pero teníamos ganas de tocar igual Así que estamos aquí tocando para ustedes Pau Camilo desde Chile pide soledad, por ejemplo Me gusta ir paseando por todos los países, si tenés algún otro país me lo traés también Pero especialmente quiero mandar un saludo a Chile Que lleva muchos meses de lucha Para mejorar su sociedad, es una lucha totalmente justificada Y espero que dé los resultados que todo el mundo en Chile está esperando Ese esfuerzo y esa movilización de todo el mundo para conseguir una sociedad mejor Así que les deseo toda la fuerza, toda la suerte Soledad Aquí están Permítame que haga una pausa Espero que hayan podido, me han dicho que se ha salvado mucho del material que estaba adentro Pero no deja de ser una tristeza tremenda Para el incendio de ese museo Y a la memoria de Violeta Quiero dedicar esta canción Soledad Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Aquí estoy Te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel pentagramado No te fijes mucho en lo que dicen Me encontrarás en cada cosa que he callado Ya pasó Ya pasó Ya he dejado que se empañe La ilusión de que viví es indoloro Que raro que seas tú Que me acompañe Soledad Soledad A mí que nunca supe bien cómo estar solo Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Soledad 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 Que raro que seas tú Que raro que seas tú Que me acompañe Soledad Soledad A mí que nunca supe bien cómo estar solo Soledad ¿Puedo pedir un roncito? Y yo no sé cómo estamos de tiempo Si la gente sigue ahí ¿Siguen ahí todos? Hay mucha gente Tomá Te paso el vaso para ahí Aquí, de este lado Porque tendría que estar esta sala llena En el Melico Salazar Como les contaba todo el tiempo Pero por razones epidemiológicas No pudimos hacer el concierto Y estamos sacándonos las ganas de tocar Y cumpliendo nuestro compromiso con ustedes De alguna manera Antes de postergar el concierto Para más adelante Ya volveremos para aquí Espero Queremos pasar un tiempo Venir con tiempo Y pasar en Costa Rica unos días Ya no estaría mal también Quedarnos unos días Irnos hasta Jacó A Playa Hermosa Ir a Limón A visitar a Cahuita A visitar al maestro Ferguson Pasear Conociera un poquito De la tierra De Costa Rica Queremos Yo particularmente Quiero saludar A todo A todo su equipo sanitario De Costa Rica Que está reaccionando muy rápido Ante la La epidemia Y que ha tomado medidas Muy sensatas Y bueno A saludarnos con el codo Todos Y a darle una paliza Al coronavirus ¿Alguna canción más Que quieren escuchar? La milonga del moro judío Desde California Bueno Para California Está Para Orlando Pozo De California Vamos a cantar la milonga del moro judío Para lo cual voy a pedir Una cejilla Aquí Que me va a traer flamen Que salude de vuelta Flamen Gracias Nuestro backliner Bueno Quieren que empecemos a aplaudir Les aplaudamos un poquito Todos La verdad es que Tienen razón Son muy lindos los aplausos Y yo la verdad es que los agradezco mucho Ustedes nos ven Pero atrás de las cámaras Hay un grupo de personas Aplaudan Que a mí me pone muy feliz La verdad Y además La presión Elimina parte de los coronavirus Que están metidos En las palmas De las manos De las personas Por eliminación directa Mediante El aplastamiento No No es cierto Hay que lavarse las manos No se muera aplastándose Bueno Eso suena horrorísimo Por cada muro un lamento En Jerusalén la adorada Y mil vidas malgastadas Por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento Y aunque sangro De tu herida Y cada piedra querida Guarda mi amor Más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé Que Dios es el mío Ni cuáles son Mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son Mis hermanos No hay muertos Que no me duela No hay un bando ganador No hay nada más que dolor Y otra vida Que se vuela La guerra La guerra es muy mala Escuela No importa el disfraz Que viste Perdonen que no me aliste Bajo ninguna bandera Vale más Cualquier quimera Que un trozo De tela triste Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé Que Dios es el mío Ni cuáles son Mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son Mis hermanos Y a nadie le di permiso Para matar en mi nombre Un hombre Un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios Así lo quiso El mismo suelo que piso Seguirá yo Me ha breído Rumbo también del olvido No hay doctrina Que no vaya Y no hay pueblo Que no se haya Creído el pueblo elegido Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé Que Dios es el mío Ni cuáles son Mis hermanos No sé Que Dios es el mío Ni cuáles son Mis hermanos Yo soy un moro judío Que vive Con los cristianos Yo voy a pedir para hacer una Voy a pedir yo para hacer una canción Podemos hacer deseo Con las proyecciones De Con las que usamos en el concierto De Nuria Proyecciones Los dibujos de Los dibujos de Tenemos los dibujos de Nuria Riaza También para mostrar Desde Valencia Nuria hizo el diseño gráfico Del disco Yo soy tan solo Uno de los dos polos En esta historia la mitad Apenas medio elenco estable Una de las dos variables En esta polaridad Más y menos Y en el otro extremo De esa línea estás tú Mi tormento Mi fabuloso complemento Mi fuente de salud Deseo Mire donde mire te veo Estoy Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Igual que hace millones de siglos En un microscópico mundo distante Se unieron Dos células cualquiera Instinto Dos seres distintos Amándose por vez primera Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas Buscando lo mismo Dulce magnetismo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas Buscando lo mismo Deseo Mire donde mire te veo 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 ¿Qué me dices, Pres, eh? Muy bien, pues este... Voy a hacer una última canción Voy a... Este... Y vamos a terminar este concierto acá Desde el Melico Salazar En San José De Costa Rica Este... Este... Sí, podemos hacer movimiento Voy a hacer movimiento para cerrar Voy a pasarle mientras la guitarra Para... Para... Para que le dé una afinadita Para cantar esta última canción Esto ha sido un concierto muy atípico El primero que yo hago El primero que yo hago De este estilo Este... Sustituye al concierto real Que tenía que haber tomado lugar Hoy de noche aquí En el teatro Quiero... Pedirle disculpas al público Por el cambio de agenda Y espero que esto Por lo menos ya se ha servido Para subsanar La pena que nos da Tanto a ellos como a nosotros A todo el equipo Al equipo de Interamericana De Producciones Y a todo mi equipo Este... 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 A todo mi equipo técnico Y artístico Que viaja conmigo Agregaremos Ya les diremos las fechas En que vamos a volver a hacer el concierto Este concierto no se pierde Lo volveremos a hacer Nosotros volveremos a venir a A Costa Rica A disfrutar Este... Con más tiempo Espero todavía Dos o tres veces O cuatro Depende Este... Teníamos dos noches planificadas Pero si quieren en agosto Y si ustedes tienen realmente ganas Podemos hacer una, dos O más noches Si ustedes quieren Aquí en este teatro Así para mi es un pretexto muy bueno Para quedarme Irme a la playa También unos días Con la familia Y este... Y... Y... Nada Me voy a... A despedir De este concierto Tan peculiar Este... Y... Sin más Voy a cantar una canción Que se llama Movimiento Para ustedes Y... Cuídense Lávense las manos Cuíden a los suyos Este... Y démosle una paliza Al virus este Que nos está Al virus cabrón este Que nos está Rompiendo Los esquemas Hasta luego Amigos y amigas Así Allí sea donde estén Cuídense De verdad Salud 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 De verdad Salud 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 Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos Olfateando aquel desconcertante Paisaje nuevo, desconocido Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias, sino equipaje Y vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos, somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado del todo De todos lados un poco Atravesamos desiertos, glaciares, continentes El mundo entero de extremo a extremo Empecinados, supervivientes El ojo en el viento y en las corrientes La mano firme en el remo Cargamos con nuestras guerras Nuestras canciones de cuna Nuestro rumbo hecho de versos De migraciones, de hambrunas Y así, así ha sido desde siempre Desde el infinito Fuimos la gota de agua Viajando en el meteorito Buscamos vacío Galaxias Leños Buscábamos oxígeno Encontramos sueños Apenas nos pusimos en dos pies Y nos vimos en la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos el río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Nunca estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado del todo Y de todos lados un poco Lo mismo con las canciones Los pájaros Los alfabetos Si quieres que algo se muera Déjalo quieto